Atención, los oscuros están abriendo portales y están entrando entidades indeseables. Viernes 13 de agosto. Cuidado. Hola, deseo que estés muy bien. Como te he venido advirtiendo, estamos librando una batalla energética y espiritual sin precedentes. Los oscuros tienen una agenda muy clara de caos y destrucción y se están sirviendo del conocimiento para invocar seres indeseables que a su vez provocan mucha inestabilidad emocional en la gente. Actualmente se están abriendo portales por los que está entrando energía muy densa, muy negativa. Mis contactos me han advertido de esto y por eso he estado notificando de fechas especiales de eventos y demás para que todos estemos atentos a nuestras emociones, a nuestra energía. Esto es importantísimo porque estas entidades pueden generar locuras temporales en la gente que los orilla a hacer cosas horribles. Además de que sí hay presencias que no deberían estar aquí, en todo el mundo se han reportado. Hay anomalías muy evidentes. Si bien es cierto que los portales son puentes de información que permiten lograr conexiones multidimensionales necesarios para la evolución de la conciencia humana, también, como todo, puede utilizarse para invocar fuerzas oscuras. No es casualidad que lo negativo esté a tope en estos tiempos. Un portal dimensional se abre en un determinado momento cósmico donde confluyen diferentes líneas de tiempo y energías de diferentes frecuencias. Generan un campo electromagnético que permite el ingreso de esa frecuencia hacia la Tierra. También muchas veces en las casas o espacios donde habitamos se manifiestan constantemente fenómenos paranormales, y esto también se da por la apertura de un portal, una puerta hacia el bajo astral que es de donde salen la mayoría de entidades oscuras, indeseables. Por tanto, se den esas experiencias extrasensoriales en el sitio donde está el vórtice. Los entes oscuros pueden meterse por ese vórtice y generar problemas al ponerse a molestar en la casa o lugar donde se habita o se pasa más tiempo, provocando caos en los lugares en donde se abrió. Cuando se forma un portal importante en una ciudad, lo más seguro es que pasen calamidades de todo tipo, en especial con fuego. Mis contactos en Europa me han compartido que un portal importante se abrió en Turquía, cerca de la región de Esmirna, y ve los incendios que se están dando en Turquía y en Grecia. Para eso los abren, para eso invocan a sus entidades del caos. Me han compartido que el viernes 13 de agosto intentarán abrir otros portales en diferentes partes del mundo, pues es un día y una fecha muy favorable para sus invocaciones, además de que es la primera celebración a la diosa Hécate. Esto es serio y muy real, aunque aún exista escepticismo. No es casualidad que en todo el mundo haya reportes de avistamientos de seres que parecen sacados de una película. Que el comportamiento de muchos humanos sea inexplicablemente violento, irracional, o que se den incendios poco probables. Aclaro, las altas temperaturas son un factor para dichos incendios, pero hay otro tipo de incendios que nada tienen que ver con el calor de las zonas en donde se originan. Más bien van direccionados a objetivos específicos como iglesias, sinagogas, templos, o lugares emblemáticos. A nivel personal, la apertura de este tipo de portales para potenciar lo negativo sí tiene un efecto directo en nosotros. Hay que recordar que todo está interconectado, por lo que es importante estar atentos y ante cualquier indicio de anomalías, energías densas, actividad paranormal, hay que cerrar la puerta energética. Este mensaje es principalmente para todas las personas con alta sensibilidad a las energías, es decir, personas PAS, personas con capacidades extrasensoriales en general, pues estarán particularmente sensibles. Sepan que su sensibilidad se dará principalmente por estas fuerzas que se estarán moviendo desde el día 8 de agosto, que comenzarán a hacer sus rituales de invocación para culminar con su intento el día 13. Para aquellos que trabajan por la luz, no podemos permitir que se abran más portales para que entren estas energías. Lo primero es, como siempre, no tener miedo, pero hay que invocar la protección de las energías supremas en las que creemos. Si crees en Jesús, en la Virgen, en los ángeles, pide por su protección. En las diosas y dioses paganos, del mismo modo, pedirás protección en todo momento. Lo siguiente es direccionar nuestra energía, nuestra intención, nuestro amor, nuestra luz hacia los lugares en donde se ha detectado habrá portales. Mis amados brujos y brujas de luz con las que tengo contacto y trabajan contra el mal, me han informado de los lugares en donde han detectado abrirán portales. Estos lugares son Pilsen, en la República Checa, otro muy cerca de Chambon-le-Chateau, en Francia, el siguiente en la zona Frazo-Telesino, cerca de Benevento, en Italia, otro más en la región de Murcia, en Yeste, en España, otro en Abeche, en Chad, el siguiente en Socoló, en Mali, otro en Madurai, India, en Kazajistán, en la región de Balash, no tan lejos de Astana, en Mardán, Pakistán, otro en la frontera de Venezuela con Colombia, cerca del puerto de Ayacucho, otro muy cerca de Los Mochis, Sinaloa, México, por Bachomobampo II, otro en la zona del Ironwood Forest, en Arizona, entre Phoenix y Tucson, y en Irin, Tennessee. Es importante realizar un ritual en donde pidamos enviar nuestra energía, nuestro amor y nuestras peticiones para que el mal no prospere, no encuentre puerta de entrada en nuestro mundo. Recuerda que si no tienes los elementos para hacer el ritual, como yo lo sugiero, no importa, lo que importa es el fondo, no la forma, es tu intención, tu energía, lo que le dará poder a todo lo que decretes e invoques. Desde el día 8 de agosto, encendamos una vela y hagamos oración. Pide a quien tú dirijas tu oración, que la grandeza de la creación, de las energías divinas, benévolas, cierren las puertas de esos portales para que no se vuelvan a abrir. Visualiza que esos lugares se llenan de una luz blanca muy potente que baña todo el lugar, toda la región, y vi con fe, por ejemplo, en el nombre de Dios y de los ángeles que se cierre esta puerta, y en su nombre también ordeno que no se vuelva a abrir jamás. O bien, en el nombre de las diosas y su fuerza magnánima, estos portales se cierran y no entra ninguna ánima. Esto lo podemos hacer hasta el día 13, es decir, encender una vela diaria. Si la vela dura más de un día adelante, si no, cuando se consuma, pues es encender otra, y así hasta el día 13, para potenciar nuestra fuerza y nuestra conexión con las divinas energías, para que intercedan y no permitan que el mal entre a través de estas puertas para que se esparza por el mundo. Después de nuestros rezos, recomiendo como siempre limpiar nuestra casa con incienso, con agua bendita o con lo que tú acostumbres para mayor protección. Y mientras lo haces, puedes decretar que a partir de ahora pido cerrar cualquier portal dimensional que no sea de luz, que mi ser haya abierto en cualquier plano, dimensión o vida pasada desde su origen hasta hora. Así sea, hecho está. Agüen, amén, namasté, shalom, lo que tú acostumbres decir. Esto es muy importante porque aunque no vivamos en esas zonas, la energía que entra por allí se esparce y crea mucho daño, mucho caos, mucha confusión, mucha ira, mucha energía negativa. Además de los entes que se dejan ver por todas partes y que generan terror en las personas, no me extrañaría que ese día en esos lugares haya rayos, truenos, una energía colectiva enrarecida. Por cierto, si alguien vive cerca de esos puntos que mencioné, les agradeceré nos informe que se vivió el día 13 en esos lugares. Eso es bien importante para ir cruzando datos y también ir llevando registro de lo que va sucediendo. Es importante que todos estemos unidos, fuertes y atentos a nuestras propias emociones. Día 13 de agosto, ya lo sabes, estar muy atentos y en oración. Para quienes veneran a la Hécate, recuerden que ese día es importante hacer actos de nobleza, ponerle un altar en su honor, ofrecerle flores, ofrecerle cosas bonitas, rezarle, saludarla y también pedir por su bondad para que los oscuros no puedan jalar esa energía para hacer daño. Y como siempre, te estaré notificando de fechas cruciales para aprovechar la energía del día o bien para cuidarla, para que estés atento, atenta a tus emociones y estar lo mejor posible. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.